Ya nos toca a nosotros, Anuel le pide boda a Karol G. A pocos días para despedir el 2019, el futbolista Luis Suárez y Sofía Balbi renovaron sus votos a una década de su matrimonio. Varios jugadores del Barcelona y Neymar dijeron presente en el hotel de Punta del Este, donde se realizó el evento. Durante la celebración, el deportista uruguayo y su esposa dejaron en claro que son fanáticos de la música urbana y por tal motivo no dudaron en contratar a dos de los máximos exponentes de dicho género. Karol G. y Anuel AA se mostraron muy contentos por ser partícipes de la ceremonia por los 10 años de matrimonio de la pareja. Los jóvenes cantantes, quienes tienen una relación desde hace algún tiempo, utilizaron las redes sociales para mostrar el preciso momento de su llegada al lugar. En los videos, se puede escuchar gritando a la colombiana. Además, en diversos portales se mostraron algunos clips del momento exacto en que Karol G. y Anuel AA suben el escenario para interpretar sus principales éxitos. Asimismo, en las imágenes se pudo ver cómo los invitados bailaron al ritmo de China y secreto. Asimismo, el cantante también utilizó su cuenta de Instagram para compartir una fotografía en la que aparece junto a la cantante y a los novios. Acompañada de este mensaje. Gracias por tratarme como familia desde el primer día que nos conocimos. Que Dios los siga bendiciendo siempre. Dedicando esas palabras a Luis y a Sofía. Mientras que a su novia le dijo. Ya nos toca a nosotros. La boda, la boda, la boda. La boda, ¿cuándo? ¿Será que esta parejita ya tienen planes de matrimonio? Después de confesar que eran culpables de guardar un secreto, Karol G. y Anuel AA darán un paso más en su relación. Vale mencionar que los cantantes iniciaron su historia de amor hace poco más de un año. Ellos sorprendieron a todos al anunciar a los cuatro vientos que se habían enamorado perdidamente. Y a pesar de los diversos comentarios que se dieron, los novios han demostrado que su romance va en serio y hasta se quieren casar. Recordemos que su primer encuentro tuvo lugar en el set de grabación del tema Culpables, donde la atracción surgió instantáneamente. La pasión reflejada por ambos en el videoclip no fue actuación. Realmente estaban sintiéndolo. Aunque antes de verse personalmente, a la colombiana ya le había gustado la actitud de Anuel AA al proponerle la colaboración que finalmente los convertiría en uno de los dúos más aclamados del género urbano. ¿Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de me gusta pues.